Ya está el movimiento para llamar a la gente y bueno, empezamos con la parrilla temprano para que esté todo en orden. Para que a las 21.30, como se espera la gente, cuando lleguen ya puedan empezar a degustar estos ricos chorizos, la carne y también hamburguesas. Y hamburguesas también, sí, sí. Todo eso, una hora más y ya por lo menos va a estar funcionando. ¿Alguna expectativa? ¿Ya ha venido gente, se ha acercado? Mira, gente temprano que estamos acomodando nosotros, que vinimos a las 4, empezamos a acomodar y la gente venía y preguntaba a qué hora empezaba y está contenta que va a venir. Así que esperamos que el número sea bueno. Sí, que sea bueno el público y así seguimos con otra fiesta pronto nomás. Seguramente que sí y se vienen los festejos patronales de Verdier. Sí, por lo menos ya empezamos ahora a hacer movimiento para lo que va a ser la fiesta del pueblo. Exactamente, nosotros queremos felicitarlos y por lo que vemos el parrillero, acá está. Según él me dijo, esto es una papa. Sí, vos están acostumbrados. Además trajimos gente de experiencia más o menos que lo puede dar una mano. A ver si se acerca por acá el amigo. Ya estamos, ¿no? ¿Cuántos chorizos? Son 400 chorizos más o menos. 400 chorizos. Facilongo, ¿no? No es fácil, hay que quemarse un poco, pero sale, sale. No es la primera vez que lo hacemos esto, ya estamos acostumbrados porque acá con mi primo hemos hecho vaquillona con cuero en varias oportunidades, en varios festivales. Así que no es la primera vez. Trabajo garantizado podríamos decir. Sí, no, no. No sé hasta cuándo, pero por lo menos a las veces que hemos salido y hemos quedado bien. La gente por lo menos ha quedado conforme. Ahora vamos a ver Verdier. Y tengo que, sí o sí, tenemos que hacerlo porque somos cunas de acá. Nacido, criado en Verdier. La presión es doble. Y es doble todavía. Así que somos de acá, del pueblo, así que, ¿no me a qué? Bueno, ahora estamos en Rique Aguensalto hace un par de años, pero el pueblo mío es Verdier. Nacimos, los criamos acá, así que tenemos que quedar bien para nuestro pueblo y para nuestra gente que por lo menos que se llegue esta noche. Ojalá que venga mucha gente, que es la que se espera y, bueno, por lo menos dejarlo conforme y que diga, uuuh, los asadores, por lo menos. Qué rico chorizo. Claro, oíste. Bueno, así que por la nota muchísimas gracias y un alegrón que estén acá haciendo la nota en Verdier. Por supuesto. Chau.